Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado Vamos todos para la calle, no miremos hacia atrás Es el momento del pueblo, es momento de avanzar Y volveremos, volveremos Volveremos a ganar Y ahora todos unidos Volveremos a ganar Y volveremos, volveremos Volveremos a ganar Ahora primero la gente Volveremos a ganar ¡No hay cifra, no hay cifra, no hay cifra, no hay cifra, no hay cifra ¡Volveremos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar! Volveremos a ganar Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado